Me puse malo, me tuve que ir por urgencia, me iban a traer los paramédicos, eso fue feo. No se les olvide ponerme esas oraciones. Actor de Pasión de Gavilanes abandona proyecto por graves complicaciones de salud. Giovanni Suárez, Benito en Pasión de Gavilanes, tuvo que ser operado por quebrantos de salud. El actor, quien sufrió también por el 19, contó a sus seguidores que dejó una producción debido a sus afecciones. Tengo unas molestias, unas complicaciones de salud que me han venido trayendo a la clínica consecutivamente. Lo de ahora fue la tapa de la olla, me fui a grabar y realmente físicamente no di para grabar. Quedé tirado en el piso, vomitando, con escalofríos, con temblor corporal, casi perdiendo el conocimiento, informó el actor. Suárez se encuentra hospitalizado desde el domingo 21 de noviembre y en la mañana de ayer se sometió a una operación de urgencia. Quiero contarles que estaba en un proyecto muy bonito con una campaña con una productora que se llama Akira y nada, me tocó dejar el proyecto tirado, cosa que nunca he hecho en mi vida, dijo el actor colombiano. El año pasado, la figura de pasión de Gavilanes contra el 19 y pasó por un complicado momento en donde su vida estuvo en riesgo y tuvo que depender de un tanque de oxígeno. Al parecer, las secuelas del virus fueron muchas y persistentes, por lo que las arrastró hasta este año. Suárez aseguró que el amarillo de sus ojos es debido a estas complicaciones que padeció últimamente y hoy a través de sus historias aseguró que están relacionadas con fallas en sus riñones, vesícula e hígado. Giovanni Suárez pidió a sus seguidores que oren por él para que se recupere pronto y logre salir de esta delante, asimismo agradeció por tanto cariño que recibe. La segunda parte de la exitosa telenovela ya inició grabaciones en Colombia y todo parece indicar que el actor retomará nuevamente su papel de Benito. Un abrazo para nuestro querido actor, deseamos una pronta recuperación.